Ramen kilómetro cero. Primero encurtiremos la borraja, para ello la limpiamos del nacimiento a las hojas verdes, la cocemos sin quitar los pinchitos en agua hirviendo con sal, la cocemos muy poco, apenas minuto y medio y luego le cortamos la cocción pasando los tallos a agua con mucho hielo. En tarros herméticos ponemos partes iguales de agua y un vinagre fuertote, además un pellizco de sal y una cucharada de azúcar, disolvemos bien, escurrimos la borraja a conciencia y metemos los tallos en el líquido de encurtido, tapamos y dejamos reposar un mínimo de 24 horas, aunque puede durar los meses que quieras. Ahora vamos a por la carne, cortamos los cuellos en tiras y luego en daditos de bocado, salpimentamos y masajeamos la carne, así, con movimientos sexys. Doramos los trocitos de ternasco en la olla express con un poquito de aceite de oliva virgen extra. En la misma agua, donde hemos cocido las borrajas, podemos cocer los huevos durante unos 6 minutos. Agregamos el caldo de ave a la olla del ternasco y corregimos de sal si fuese necesario. Cerramos la olla y dejamos cocer durante unos 25 minutos. Cuando los huevos estén cocidos, es decir, pasados 6 minutos exactos, después los pasamos a agua con hielo, con un chorrito de vinagre, que hará que luego los peleemos mil veces más fácil. En otra olla alta, con abundante agua, levantamos el hervor, apagamos el fuego y ponemos los fideos de ramen. Con este calorcito que queda, será suficiente para cocinarlos. Cuatro minutos después, estarán listos. Para emplatar el ramen, ponemos en un bol los fideos. Después, ponemos los trozos de ternasco de aragón y el huevo abierto. ¡Mira qué yemita más jugosa! Añadimos un tomate seco en aceite de oliva y caldo de ave hasta casi cubrir los ingredientes. Terminamos con tallo de cebolleta, manzana fresca, pimienta negra y un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y además, terminamos con los tallos encurtidos de borraja, para que permanezcan crujientes y con su toque a vinagrado. ¡Hala! Ramen aragonés listo. Ramencico le podríamos llamar, ¿no? ¡Buen provecho!